La caminata de un ser extraterrestre en el planeta, una declaración oficial. La caminata de un ser extraterrestre en el planeta, una declaración oficial. Hace muchos años, en pleno proceso militar, en el año 1978, y tantas veces ustedes me preguntan, ¿pero hay declaraciones oficiales sobre los OVNIs? Sí, muchos países han declarado oficialmente la realidad de los OVNIs. El primer país en el mundo que declaró oficialmente la realidad de los OVNIs fue en 1958, hace casi 70 años atrás, y fue el gobierno de Brasil con Juscelino Kubitsch, un gran presidente. Juscelino Kubitsch firmó un expediente 960-0059-58, en que declaraba oficialmente que miembros de la Marina de Guerra Brasileña habían visto en la isla Trindade y la isla Trinidad, arriba del buque insignia de la Marina de Guerra, Almirante Saldana, vieron y fotografiaron, en el fotógrafo oficial de la Marina de Guerra Brasileña, Almirio Barahunda, fotografió un OVNI que dio vuelta a todo el planeta Tierra. Y después, siete años después, el gobierno argentino, secretario de la Marina de Guerra Argentina, contravinante Benigno Varela, indicó el 5 de julio de 1965 en un comunicado de que miembros de la Armada Argentina en la isla de excepción habían visto la realidad de un OVNI, que había sido investigado, analizado y era un objeto volador no identificado. Pero es más, en ese año de 1978, seis pescadores de San Luis, seis pescadores puntanos, de muy buen nivel psicológico, porque los estudiamos psicológicamente, biorritmológicamente, astrológicamente, grafológicamente, para saber si decían la verdad. Y además, tuvimos el apoyo de la Policía Federal Argentina y también de la Policía de la Provincia de San Luis, con un nombre muy importante en aquel momento, en que habían sido interrogados y ellos habían encontrado que los seis testigos decían la verdad. ¿Cuál fue el incidente? Estos seis pescadores, estos seis puntanos, habían salido de la capital de San Luis y habían recalado en el Dique de la Florida, en ese lago artificial que han hecho el Dique de la Florida, con un hermoso paisaje, y los seis testigos están pescando. De repente, tres se van a dormir, porque ya es muy tarde hacia la noche, después de las dos y media, tres menos cuarto, y a las cinco menos cuarto de la madrugada del 4 de febrero de 1978, se enciende toda una luz enorme, como si fuera luz de día, y ven los tres pescadores que estaban atónitos mirando así, ven cómo esa luz se convierte en una nave extraterrestre que baja a prácticamente 35 metros de ellos, baja esa nave, están atónitos, por supuesto, se abre una portezuela y sale un ser gigantesco de mameluco gris plomo, cabellera rubia, algo que llega hasta los hombros, quizá las versiones que dan todos los libros sagrados, hasta nuestra propia Biblia, de los seres como angelicales, dos metros cincuenta de estatura, y empieza a caminar este ser para acercarse a 13 metros de los pecadores que están atónitos y que logran despertar a los otros tres también, y este ser, venga de donde venga, me interesa mucho, como concepción social, y metafísica. Este hombre coloca una sonrisa y extiende las manos como diciendo, venimos en son de paz y queremos contactarnos con ustedes. Qué bueno que nos cerró el puño de la violencia y la agresión que nos ha costado esos miedos de 2.600 años de nuestra civilización. Este hombre gira otra vez y deja las pisadas en el terreno húmedo porque había llovido el día anterior ahí en San Luis, va caminando lentamente, deja las pisadas que son examinadas y se sube en la escalinata, cierra la escalinata y hay algo muy importante que dicen dos de esos testigos. La nave se levanta y no se pierde de vista como un avión, sino que dice, sobre todo, Regino Salvador Perroni, un bancario, dice, ¿sabe qué, Fabio? se metió como en el buzón, es decir, la moneda se metió en el buzón y la moneda está dentro del buzón. Nosotros no lo vemos. O una carta también en un buzón y es exactamente lo mismo, la carta sigue dentro del buzón pero no la vemos. Y fue una hipótesis que nosotros empezamos a ver y a examinar de realmente empezar a hablar de los mundos paralelos que ellos mueven y que usted ahora saca tantas fotos invisibles que nos mandan a nuestra página fabioserpa.com.ar para que la examinemos. No ven ustedes al OVNI pero la fotografía sí lo capta y estaban las pisadas y vamos a mostrar la declaración oficial del Teniente Coronel Raúl Benjamín López jefe de la policía de la provincia de San Luis que cuando vio toda la investigación científica que hicimos él me dijo antes de irme ahí estábamos con el arquitecto Radaeli la licenciada Bibiloni la licenciada Allen los científicos que vinimos desde Buenos Aires a San Luis dice yo no sabía que esto se investigaba tan seriamente en lo que yo le pueda ser útil cuando nos dicen algo para este tema de ser útil yo le dije Teniente Coronel usted le dio una declaración a la prensa sobre lo que sucedió en las pisadas y en la investigación que se hizo a mí me gustaría que hiciera una declaración oficial se puso un poco duro y dijo bueno tengo que hablarlo con mis superiores a la otra mañana cuando yo me iba me entregó la declaración oficial de la caminata de un ser extraterrestre en el suelo planetario un récord mundial para la Argentina que le hemos mostrado en distintas partes del mundo y que usted quizá un argentino común y corriente no sabía que había hecho el gobierno argentino y en poco en pleno proceso militar en el año 78 todo el mundo habla siempre del fin del mundo pero existe realmente o no y por ejemplo allá el 19, 20 y 21 de diciembre del 2012 se pensaba que se terminaba todo yo aproveché y me junté con unos amigos para brindar por ese fin del mundo que no era el fin del mundo sino que era el comienzo de una nueva era de un cambio y transformación porque el planeta tierra recibió la fuerza de la estrella del Sion igual exactamente que en la época de la pirámide de Egipto ¿se acuerda? 2600 años antes de Jesucristo que fue cuando se hizo la gran pirámide de Egipto y realmente recibimos esa energía realmente y está haciéndose el cambio y la transformación y otro suceso también del fin del mundo también cuando cayó el meteorito en Rusia ¿qué es esto de los meteoritos? ¿podemos salvarnos de los meteoritos? los meteoritos son forman parte del cinturón de asteroides que está entre Júpiter y Saturno que están dando dando vueltas alrededor del planeta Tierra y dentro del sistema perdón alrededor de nuestro Sol está dentro del campo gravitatorio de nuestro Sol esta estrella de quinta categoría que es nuestro Sol y de repente está dando vueltas ahí como cinturón de asteroide y de repente sale del campo gravitatorio y caen estos meteoritos y hay muchos lugares acá en la Argentina existe campo del cielo yo estuve en campo del cielo en el Chaco y es una lluvia de meteoritos que están ahí en el suelo increíble y hay un meteorito que lo tienen también como la estrella que tiene 70 toneladas y de repente ¿qué pasó con este meteorito que cayó en Rusia? los rusos decían que ellos habían largado misiles para destruir al meteorito es imposible no se pueden detener los meteoritos lo que sí uno puede prever la caída de los meteoritos muy difícil también pero tiene una velocidad tan extraordinaria se han calculado hasta 7000 kilómetros por hora prácticamente un meteorito y tiene una fugacidad realmente que es muy difícil detectarlo y muy difícil también de poder destruir a ese meteorito y un meteorito famoso no solo este de Rusia el de los montes Urales que cayó y cayó en un lugar prácticamente desértico y el otro fue muy famoso en 1908 el bóligo de Tunguska que se llamaba el meteorito que cayó en 1908 que yo me acuerdo en la década del 60 que me carteaba mucho en pleno comunismo de Rusia con los profesores que eran de la universidad de Moscú me acuerdo que venían todas las cartas tachadas etcétera etcétera que era lo que pasaba la censura y que era lo que no pasaba la censura y ellos estudiaron toda la hicieron una investigación muy profunda y pusieron la posibilidad de que era una nave tecnológica extraterrestre que había caído en Tunguska que fue un bólido enorme que hizo una superficie mucho más grande que este meteorito que cayó ahora en el 2012 y que dejó prácticamente a media Siberia este prácticamente desolada y perdida totalmente que dura todavía a tantos años más de más de 100 años que dura todavía los este la posibilidad de esto sería una nave extraterrestre o un meteorito estos meteoritos pueden ser el fin del mundo pienso siento y he investigado que el fin del mundo va a pasar durante muchos años porque el planeta tierra va a vivir mucho y vamos a vivir ahora 2600 años en esta constelación de acuario creando el nuevo hombre creando este homo espiritual es el lugar del homo sapiens y vamos a vivir de otra manera en que ya vamos también en un nuevo encuentro con ustedes vamos a encontrarnos para decir qué es lo que debemos hacer en este siglo XXI y fundamentalmente también ha habido siempre la gente cuando se produce un cambio y una transformación siempre le tiene miedo y piensa en el fin del mundo se acuerda también cuando en aquel en aquellos días de diciembre del 2012 había que comprar velas y eso porque iban a haber una etapa de la oscuridad no es así la oscuridad vino para una etapa del ser humano que terminó como lo dicen las profecías mayas como lo dicen también los hindúes que coinciden tanto en los dos extremos del planeta tierra y realmente el fin del mundo no lo vamos a ver ni usted ni yo porque van a pasar miles de años para que se produzca el fin del mundo si los cambios y transformaciones y la gente que tiene miedo y que no quiere cambiar piensa que es el fin del mundo y no es así nos estamos viendo que no es así